Por eso no me interesa tu parte y me dejaste yo olvidarte Y me dejaste con el corazón en la mano Siempre queriéndote tanto y esperando tu regreso Y hoy regresas, siéntame que no me olvidaste Que quieres amasarme, pero ya es muy tarde Una diversión, bailele San Antonio ¡Gracias! Nuevamente escucho tu voz y me vuelves a lastimar El corazón que de repente regresó El dolor que me causó, te decía Dios Toda una vida te esperé que regresaras a mí Por eso no me interesa tu parte y me propuse yo olvidarte Y me dejaste con el corazón en la mano Siempre queriéndote tanto y esperando tu regreso Y hoy regresas, siéntame que no me olvidaste Y hoy quieres amasarme, pero ya es muy tarde Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte Y hoy regresas, siéntame que no me olvidaste Y quisiera amasarme, muy fuerte, 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 muy ¡Suscríbete!